que eran las obogonias y esas obogonias empezaban a proliferar durante el embarazo es decir, van aumentando las obogonias en el ovario primitivo durante el embarazo tienen un máximo un poquito cerca del final del embarazo un máximo que pueden ser aproximadamente 7 millones de obogonias de estas obogonias van a iniciar la primera meiosis y se van a quedar paradas en la profase y las que no entran en esa profase se atrofian de manera que al nacimiento que tenemos aquí vamos a poner aquí el nacimiento nos quedan aproximadamente pues un millón de obocitos que ya se llaman obocitos porque ya están en una fase que se han quedado parados en la profase de la primera meiosis llegar a otro punto importante que es la pubertad estos obocitos van a ir disminuyendo poco a poco porque se van atrofiando y al llegar a la pubertad quedarán aproximadamente unos 300.000 y estos obocitos continúan entonces a la llegada de la pubertad continúan la primera división meiótica estaban en profase pues la continúan y de todos estos que hay aquí de todos estos obocitos unos cuantos de ellos entrarán durante el periodo fértil en una cosa que vamos a denominar foliculogénesis y de estos que entran en esa foliculogénesis pues aproximadamente unos 500 a lo largo de toda la vida fértil serán los que ovulen y tendremos otra fase importante otro momento importante que es la menopausia se van a ir los que tanto los que entran en foliculogénesis pero que no consiguen ovular como el resto de los que están en el ovario se van atrofiando van muriendo y después de la menopausia todavía mueren más de manera que al final de la vida fértil prácticamente en el ovario no quedan ovocitos daros cuenta que esta es la diferencia entre la espermatogénesis y la ovogénesis en la ovogénesis prácticamente todas las células reproductoras están prefijadas al nacimiento es decir al nacimiento son todas las que están son las que hay digamos que una de las teorías es que la menopausia se produciría por el agotamiento de estas células progenitoras existe otra posibilidad que es que esté mandado por el hipotálamo y a continuación se vayan atrofiando todas las que quedan pero bien en cualquier caso después de la menopausia ya no nos quedan células reproductoras se han ido disminuyendo progresivamente y estas ovocitos al nacimiento forman lo que serían los folículos primordiales los folículos primordiales cuando ya llega la pubertad van a pasar a folículos primarios después que tienen ya unas cuantas capas de células alrededor del ovocito folículos secundarios folículos centrales y folículos preovulatorios esto todo suena ¿no? todo esto lo habéis visto en organografía seguramente folículos preovulatorios esto sería la foliculogénesis bueno esto es lo mismo que os he contado solamente que pintado de otra manera los folículos primordiales al principio muchos algunos al llegar a los años prepuberales van a pasar a primarios y secundarios y se van a atrofiar y al llegar ya a la etapa reproductora van a pasar algunos de los folículos secundarios van a pasar a lo que serían folículos secundarios centrales folículos centrales y folículos preovulatorios y el resto se va a atrofiar en un ovario por lo tanto podemos tener folículos primordiales muchos son la reserva del ovario folículos primarios folículos secundarios que ya sabéis que folículos primarios y secundarios son el ovocito con células que le rodean y estas células que le rodean las que le rodean de forma más cercana son las células de que ¿cómo se llamaban? las más cercanas al ovocito granulosa las más cercanas al ovocito son la granulosa y las más alejadas del ovocito que eran células del estroma que se unen a estas granulosas son la teca es decir las células que están próximas al ovocito están reciben factores tróficos del mismo ovocito y se diferencian en forma de células de la granulosa bueno pues el folículo primario y el folículo secundario el crecimiento de estos folículos no depende de hormonas depende de factores tróficos del ovocito y del mismo ovario hay cantidad de factores tróficos en las que ahora mismo no nos metemos pero no dependen de hormonas el folículo secundario va a pasar a folículo antral folículo antral es un folículo que se parece al secundario solamente que tiene muchísimas más capas de la granulosa y además no solo eso sino que dentro de las capas de la granulosa hay un espacio líquido que es el antro aquí tendríamos el ovocito y tendríamos el antro este es un folículo antral a partir del folículo antral ya el folículo el desarrollo de este folículo depende de hormonas depende de FSH y depende de LH este folículo antral va a pasar posteriormente a ser el folículo preovulatorio que es un folículo con un antro muchísimo más grande tan grande que el ovocito queda en el centro recubierto por una capa de la granulosa y unido al resto por un pedículo este sería el folículo preovulatorio bien pues este crecimiento desde folículo secundario a folículo preovulatorio dependiente de FSH y LH para que os hagáis una idea de cuánto tiempo lleva el crecimiento de un folículo no creáis que desde que pasa de folículo primario a folículo preovulatorio es un ciclomercial no del folículo primario al folículo antral pueden pasar aproximadamente como veis aquí pues entre pues 40 días aproximadamente 25 días de uno al otro 40 días esto es más largo incluso que un ciclo que un ciclo menstrual para comparar se ha puesto aquí lo que es un ciclo menstrual bueno daros cuenta que un ciclo menstrual es un ciclo en el que la menstruación es el día 1 la siguiente menstruación está a 28 días en esto que tenemos pintado en colorado que sería el día 1 de la menstruación el siguiente día 1 son 28 días más tarde ¿de acuerdo? hay un periodo intermedio a los 14 días que es el pico de LH la ovulación la ovulación está a los 14 días otros 14 días más tarde la siguiente menstruación 14 días más tarde otro pico ovulatorio y 14 días más tarde la siguiente menstruación pues fijaros aquí cuántos tiempo pasa desde que se produce desde que comienza el folículo primario hasta el folículo preovulatorio es más fijaros que como os he dicho cuando pasa a ser folículo antral ya es dependiente de hormonas de FSH y de LH incluso en este periodo de tiempo no es no es el desarrollo de un ciclo menstrual el ciclo menstrual sería únicamente en el desarrollo de este folículo preovulatorio este folículo preovulatorio fijaros el tamaño relativo que tiene un folículo primario así de pequeñito en comparativamente un folículo ya antral un antral un poquito mayor y lo que es el preovulatorio la diferencia de tamaño que tiene este folículo preovulatorio puede coincidir con varios folículos antrales dentro del mismo ovario y este folículo preovulatorio en este estado va a inhibir a cualquier otro folículo que sea más pequeño que él es decir el folículo preovulatorio tiene unos factores inhibidores que consiguen atrofiar al resto de los folículos que son más pequeños por lo tanto va a haber un solo folículo que esté en este estadio preovulatorio y luego va a haber otros folículos que estén en estadios mucho más tempranos en estadios de folículos primarios o folículos secundarios o el comienzo de folículos antrales pero con este tamaño tan grande va a haber uno bueno como ya os he dicho el ovocito produce factores tróficos que van induciendo a que las células que están cercanas a él se diferencien en formas de células de la granulosa a estas células células de la granulosa se les van a colocar por fuera unas células del estroma que van a ser las células de la teca las células de la granulosa son similares para que os hagáis una idea las células de Sertoli son como las células nodrizas del ovocito las células de Sertoli le dan las células nodrizas que le daban alimentación y soporte a los espermatocitos a los espermátides y estas células granulosas son las que dan el soporte al ovocito estas células de la granulosa no tienen barrera es decir no tienen uniones estrechas como tenían las de Sertoli porque esta célula todavía no ha completado la meiosis todavía no es una célula haploide lo que sí que tienen es uniones comunicantes tienen uniones de tipo gap entre ellas por las cuales deben aportarse sustancias nutritivas o sustancias tróficas y tienen un intercambio con el ovocito es decir serían equivalentes a las células de Sertoli las células de la teca sin embargo están por fuera y les llega el aporte sanguíneo con mucha más facilidad es decir a las células celateca les llegan las partículas LDL con mucha más facilidad van a ser las células que van a producir la mayor parte de la síntesis esteroide aunque ya veréis que las células de la granulosa son también capaces de producir un poquito de síntesis esteroide pero las que tienen las más importantes van a ser las células celateca las células celateca tienen receptores de LH recordad las células celateca serían similares a las células de Leidig en ese sentido y las células de la granulosa las que eran similares a las células de Sertoli tienen receptores de FSH en esta foto que tenemos aquí es un ovario partido por la mitad en las que podéis ver que hay bastantes folículos centrales habrá folículos primordiales un montón también pero muy pequeñitos que no los vemos tenemos un cuerpo lúteo que fijaros que tamaño tiene el cuerpo lúteo posiblemente no tengamos aquí en este corte ningún folículo preovulatorio porque seguramente sería muchísimo más grande que todo esto todos estos folículos serían antrales pero no antrales preovulatorios o no lo habríamos pillado en el corte es decir que simultáneamente a la producción de un folículo hay muchos folículos que se están desarrollando los que no lleguen a ovular a ser un folículo preovulatorio todos esos van a morir va a haber una atresia de esos folículos y van a desaparecer bien y vamos a ver las células de la teca y la célula de la granulosa una de las cosas que va a tener la célula de la teca va a ser la producción de esteroides si tenemos la célula de la teca vamos a ponerla aquí arriba la célula de la teca a la que le llegan los vasos sanguíneos y le llega el aporte de las partículas de LDL esta célula que es una célula de la teca tiene receptores para una hormona es una célula de la teca de un folículo que ya es central ¿qué hormona tenía? ¿qué hormona le llega? LH le llega LH y la LH estimula una proteína GS ya recordáis que aumenta el MP cíclico y esta célula recibe el aporte de colesterol que como ya sabéis por la rompedora de la cadena lateral pasa a pregnenolona tiene 3 beta hidrosi esteroide deshidrogenasa por la que pasa a progesterona tiene 17 hidrosilasa por las que pasan a 17 hidrosipregnenolona ya 17 hidrosiprogesterona también por la 3 beta hidrosi esteroide deshidrogenasa tienen 17 20 liasa por la que como ya os acordáis pasa a de hidro epi androsterona y a androstenediona y además estas células tienen un poquito de 17 beta como era esta hidrosi esteroide deshidrogenasa que produce testosterona ahora no produce mucho porque hay poca en la célula de la teca es decir que la mayor parte de la síntesis esteroide de la célula celateca es androstenediona y un poquito un poquito de testosterona la célula celagranulosa con las que comunica esta célula celagranulosa tienen receptores para una hormona hipofisaria ¿cuál era? FSH que actúa también por una proteína AGS y que también estimula toda la producción enzimática que vamos a tener aquí y lo que vamos a tener en la célula de la gránulosa es aromatasa y la aromatasa va a hacer pasar la androstenediona a estrona que también la denominamos E1 y por la aromatasa esta testosterona va a pasar a estradiol que también le llamamos E2 y esta célula va a tener bastante o suficiente 17 beta hidrosi esteroide deshidrogenasa no tan poquita como la que tenía la célula de la teca sino bastante con lo cual el esteroide más importante que va a producir la célula de la granulosa es estradiol y ese estradiol va a pasar a la sangre por aquí tendríamos el estradiol que pasaría hacia la sangre esta célula de la granulosa también bajo este efecto de la FSH va a producir una hormona proteica que es la inhibina B y la inhibina B también va a pasar a la sangre la inhibina B va a inhibir específicamente la secreción de FSH y los estrógenos el estradiol va a inhibir sobre todo LH es decir va a inhibir la producción de genes RH y el aumento de LH bueno ¿qué es lo que va a pasar? este es un un folículo antral y el folículo antral se va desarrollando bajo el efecto de la FSH con el tiempo más el efecto de factores tróficos del ovario del ovocito y de otras zonas este aumento de factores tróficos va a hacer que este folículo sea preovulatorio y en el folículo preovulatorio se va a inducir la formación en esta célula granulosa de receptores de LH fijaros que la LH quiere decir hormona luteinizante o sea el nombre de la LH es hormona luteinizante es decir hormona que produce el cuerpo lúteo ¿y cómo lo va a producir? bueno pues estos receptores que ahora están que antes estaban solo en las células de la teca pero que ahora están también en las células de la granulosa van a inducir varias cosas pero una de las cosas que van a inducir es que aumenten en esta célula los receptores de LDL LDL se capte colesterol haya rompedora de la cadena lateral y se produzca pregnenolona y tenemos también tres beta hidrosi esteroide deshidrogenasa y se produzca progesterona ahora bien esta célula de la granulosa no tiene 17 hidrosilasa no tiene 21 hidrosilasa no tiene ninguna otra enzima que haga que la progesterona esta desaparezca como en el resto de las células que hemos visto hasta ahora el resto de las células productoras de esteroides la progesterona desaparecía desaparecía porque o bien había 21 hidrosilasa o bien había 17 hidrosilasa y pasaba para abajo esta célula no tiene es decir esta célula produce progesterona produce progesterona y esta progesterona es capaz de pasar hacia la sangre ahora mismo muy poquita muy poquita porque esta célula de la granulosa no está en contacto directo con los vasos sanguíneos y le llega poco aporte además que todavía tenemos pocas enzimas producidas pero ya veréis que cuando se rompa este folículo preovulatorio y se transforme en cuerpo lúteo y entonces ya la sangre sí que le llegue bien esta célula va a ser capaz de producir mucha progesterona daros cuenta que toda célula que esté produciendo progesterona es porque no tiene las enzimas que van a cambiar la progesterona en otra cosa bien estos serían los pasos de la esteroidogénesis esto es lo mismo que os he contado solamente que la teca aquí está bien puesta sí, esta es la teca y esta es la granulosa igual que os las que os lo he puesto este es el momento en el que empiezan a producirse en la célula de la granulosa que es esta que tenemos aquí porque pasa de ser una célula de la granulosa que tiene solo FSH a una célula de la granulosa que tiene receptores de FSH y LH y estamos en un momento en el que todavía hay muy poquita secreción de LH por la adenohipófisis pero un poquito más tarde la adenohipófisis empieza a producir una cantidad brutal de LH empieza a producir el pico ese enorme de LH y cuando empieza a producir ese pico de LH ese folículo ese folículo preovulatorio se empiezan a producir en él enzimas que empiezan a degradar la pared del ovario y el folículo empieza a abultar en el ovario esto que veis aquí es un ovario de verdad ves que se ha roto la pared del ovario y que ya esto que veis aquí transparente con algún vaso sanguíneo es justamente el folículo preovulatorio es decir que si nosotros rompiéramos esto con una puntita de bisturí porque es visible al ojo conseguiríamos que saliera el lobocito afuera y se podía captar ese ovocito y recuperar de alguna manera pillar el ovocito estos son algunos de los mecanismos por los que se produce esta ruptura esta LH que es esta LH enorme no solo porque haya receptores de LH sino porque de repente la LH pasa de ser bajita de ser muy bajita porque estaba muy inhibida por los estrógenos que habían ido subiendo a de repente producirse un pico enorme porque los estrógenos ahora pasan a producir ese feedback positivo eso que de repente suben, suben, suben los estrógenos inhiben, inhiben la LH la inhiben, la inhiben, la inhiben la inhiben a que de repente la estimulan y esta cantidad tan enorme de LH va a inducir en este folículo que se produzcan prostaglandinas que se produzca una inflamación que se rompan enzimas se vayan rompiendo las proteínas de este ovario y se produzca que salen hacia el exterior lo que se llama estigma que es que protruye ese ese folículo preovulatorio hacia afuera y llega un momento en que se rompe además la LH estimula que se continúe la primera meiosis finaliza la primera meiosis y la célula se divide pero se divide en dos desiguales células dos muy desiguales una que conserva prácticamente todo el citoplasma ya sabéis que el ovocito es una célula con un citoplasma enorme en ese citoplasma lleva todos los mecanismos para producir un nuevo embrión y se divide dejando una célula que prácticamente no tiene citoplasma que es lo que se llama cuerpo polar posteriormente la segunda meiosis se va a realizar cuando se produzca la fecundación y a continuación de que se ha roto ese folículo preovulatorio esa rotura da lugar a que haya una hemorragia en esta zona que queda vacía fijaros que quedan se ha ido el ovocito junto con las células que tenía alrededor pero quedan muchísimas células de la capa granulosa dentro de ese folículo roto ahora los vasos sanguíneos entran dentro de esta zona y esto es lo que se llama cuerpo lúteo el cuerpo lúteo tiene una mezcla de células de la granulosa y células de la teca pero a las que les llega el aporte sanguíneo muy bien y estas células de la granulosa están ya diferenciadas de manera que tienen receptores de LH aunque una vez que acaba este pico tan grande de LH la LH baja y las células del cuerpo lúteo son capaces de vivir unos 14 días sin estímulo de la LH sin estímulo porque conservan ese estímulo que tenían antes ahora si no les llega más estímulo si no les llega más estímulo estas células degeneran y se mueren y desaparece el cuerpo lúteo el cuerpo lúteo es fundamental para que se produzca el embarazo es decir este cuerpo lúteo está produciendo una cantidad enorme de progesterona que es fundamental para la producción del embarazo progesterona y estrógenos ¿por qué? porque estamos produciendo seguimos como os había dicho antes esta célula de la granulosa esta tiene aromatasa está cambiando la androstenediona que les llega de las células de la teca la está convirtiendo en estrona y la testosterona la está convirtiendo en estradiol y está pasando la estrona a estradiol porque tienen esa encima ¿cuál era? 17 beta-hidrosi-esteroide-deshidrogenasa por lo tanto están produciendo estradiol y además son capaces de por la rompedora de la cadena lateral más la 3-beta-hidrosi-esteroide-deshidrogenasa producir progesterona y estas células están produciendo cantidades muy grandes de progesterona y cantidades muy grandes de estradiol al mismo tiempo producen otra inhibina diferente que no era la misma que antes producen una inhibina que es inhibina B inhibina A perdón inhibina A la que se producía en la primera parte era inhibina B esta es inhibina A que también pasa a la sangre y también es capaz de inhibir específicamente FSH de manera que mientras que está el cuerpo lúteo los niveles de LH y los niveles de FSH son bajos pero el cuerpo lúteo resiste resiste estos 14 días esto es muy particular de cada una de las mujeres el tiempo que dura el cuerpo lúteo es distinto si el cuerpo lúteo tiene una duración menor a 12 días los embarazos no son posibles es necesario que dure más tiempo el cuerpo lúteo sea una causa de infertilidad a veces es la escasa duración del cuerpo lúteo para que luego continúe el embarazo tiene que haber una hormona que rescate que continúe estimulando esta célula de la granulosa y esa hormona va a ser la gonadotrofina coriónica humana recordáis que la gonadotrofina coriónica humana es una hormona que se parece muchísimo a la LH y que actúa sobre los receptores de LH de esta célula y que por lo tanto la estimula y no se muere no se muere y continúa por encima de los 14 días tenemos por lo tanto que las hormonas ováricas esteroideas más importantes van a ser el estradiol y la progesterona son hormonas esteroides las dos vida media relativamente corta pero van vehiculizadas por proteínas en sangre el estradiol por la globulina unidora de hormonas sexuales igual que la testosterona y la progesterona también por la albúmina como todas y la progesterona por la trascortina o globulina unidora de cortisol y la albúmina además hormonas proteicas se producen ya sabéis la inibina por el cuerpo lúteo y la inibina B por los folículos antes de la ovulación acciones de los estrógenos bueno los estrógenos ya sabéis que se unen a un receptor del citoplasma se encuentran en el citoplasma unido a una proteína grande cuando llega al estradiol y se une el estradiol a este receptor esta proteína se separa pasa al núcleo y dentro del núcleo puede actuar como homodímeros generalmente o puede actuar incluso como monómeros incluso parece que en algunas ocasiones es capaz de actuar con receptores de membrana y ya vamos a ver que los estrógenos tienen tres acciones fundamentales que van a ser proliferación celular y crecimiento acciones metabólicas y acciones sobre tejido excitable algunos de estos receptores de membrana se propone que actúen sobre tejido excitable de manera que aumenten la excitabilidad de forma rápida abriendo canales y haciendo movilización rápida de citoesqueleto por esta propiedad que tienen de aumentar la excitabilidad hay varios tipos de receptores de estrógenos que bueno no vamos a entrar mucho en los tipos de receptores sepáis que por lo menos hay dos tipos y van a tener múltiples acciones vamos a ver la primera de todas que es sobre proliferación celular el efecto proliferativo de los estrógenos es muy importante daros cuenta que durante el embarazo hay niveles enormes de estrógenos y esos niveles enormes de estrógenos son necesarios para el desarrollo de la embrión no conocemos ninguna enfermedad genética en la que haya déficit de estrógenos ¿por qué no la conocemos? pues porque no es compatible con la vida deducimos que si no encontramos ninguna es porque si lo hay no es posible sobrevivir es decir el embrión crece en un baño enorme de estrógenos ya veréis la cantidad de estrógenos que se produce durante el embarazo fuera del desarrollo embrionario va a tener un efecto importante sobre los huesos ya sabéis que en el hombre también el crecimiento el cierre de las epífisis va a depender de los estrógenos tanto en mujeres como en hombres también tiene un efecto en la posición del hueso por lo tanto después de la menopausia cuando faltan los estrógenos hay un aumento de la osteoporosis va a haber también un efecto muy claro sobre el aparato reproductor va a aumentar el crecimiento celular tanto del endometrio como del miometrio van a proliferar algunas de estas capas van a proliferar mientras que cíclicamente de manera que cuando están aumentando los estrógenos aumentan las capas celulares cuando bajan posteriormente los estrógenos esas capas se vuelven para atrás se atrofian mueren vuelven a crecer otra vez aumenta también la proliferación de las capas de la vagina aumenta es muy importante el efecto en las glándulas mamarias que también proliferan bajo efecto de los estrógenos bueno los estrógenos bueno incluso hay más efectos estos son básicos pero incluso a nivel de la piel también aumentan las capas de la piel bueno como los efectos de los estrógenos y la falta de efecto de los estrógenos después de la menopausia es una cosa clara y evidente pues se pensó que a lo mejor en las mujeres menopáusicas que les faltaban los estrógenos y tenían tantos problemas como es la osteoporosis como tenían muchos problemas de contractibilidad por ejemplo del músculo de la vejiga y muchos otros problemas que a lo mejor poniendo parches de estrógenos en las mujeres menopáusicas pues se solucionaba esto hubo un programa a nivel internacional en el que se promovió la colocación de parches de estrógenos pero este programa se abortó rápidamente porque nada más pasar unos pocos años se vio que sí que mejoraban algunos de los síntomas pero aumentaba mucho la incidencia de cánceres y el aumento de incidencia de cánceres hizo quitar esta sustitución por estrógenos es decir que estábamos produciendo a lo mejor más problema poniendo estrógenos que dejando los síntomas estos menopáusicos como alternativa hay unas sustancias que son los fitoestrógenos o sustancias parecidas a los estrógenos que son capaces de unirse al receptor de estrógenos pero son como esos agonistas parciales que no producen todo el efecto entonces cuando pones un agonista parcial que no produce todo el efecto del estrógeno es como si pusieras un antagonista en cierta manera quiere decir que tiene una parte de los efectos pero bloquea un poquito el efecto de los estrógenos esa sería una alternativa o actuar sobre los síntomas por otros mecanismos es decir sobre la osteoporosis pues poniendo otros medicamentos que actúen por otra vía distinta que no sea colocar estrógenos acciones metabólicas de los estrógenos pues sobre el tejido adiposo son capaces de hacer que el tejido adiposo se coloque en la zona subcutánea es decir bajo la acción de los estrógenos la grasa corporal se coloca en los sitios subcutáneos no se coloca en la zona abdominal después de la menopausia la falta de estrógenos hace que una gran parte de la grasa que estaba en la zona subcutánea pase a la grasa abdominal es decir cambia claramente y en esa grasa de localización subcutánea produce más leptina y más adiponeptina es decir incluso no solamente porque haya más la misma cantidad de grasa es más productora de estas dos hormonas tiene algunas acciones anabólicas no tantas como la testosterona y inhibe la resorción ósea porque eso como ya os he dicho pues cuando no lo hay se produce osteoporosis en el hígado tiene un efecto un poco diferente en cuanto a las partículas lipídicas que lo que tenía la testosterona no sé si os acordáis que os dije que la testosterona aumentaba las LDL y las VDL y disminuía las HDL aquí es al revés aquí aumenta las HDL que son protectoras o digamos que aclaradoras de los niveles de colesterol y no modifica el resto de las partículas y los estrógenos aumentan muchísimo los transportadores de hormonas esteroideas aumentan la globulina transportadora de hormonas esteroideas la globulina transportadora de cortisol a la trascortina y la transportadora de hormonas sexuales esto se nota muchísimo durante el embarazo durante el embarazo estas las proteínas transportadoras aumentan por efecto de los estrógenos sobre el hígado efectos sobre la excitación los estrógenos aumentan la excitabilidad especialmente la excitabilidad a nivel del músculo liso músculo liso uterino esta excitabilidad del músculo liso uterino se utiliza en los periodos previos a la ovulación este movimiento de las trompas que es un movimiento peristáltico hace que el óvulo pase por este movimiento hacia el interior del útero esta movilidad si os dais cuenta durante el embarazo que hay tantísima cantidad de estrógenos estos estrógenos durante el embarazo si aumentaran mucho la movilidad del útero pues el el embarazo no tendría lugar porque haría que que no estuviera quieto el útero pero tenemos una cosa durante el embarazo y es que aumentan los estrógenos pero aumenta muchísimo también la progesterona y la progesterona hace todo lo contrario mientras que los estrógenos aumentan la contractibilidad y la excitabilidad la progesterona la inhibe y que va a pasar al final del embarazo pues al final del embarazo va a disminuir un poquito la progesterona y va a aumentar un poquito los estrógenos y va a ganar el efecto contractil de los estrógenos y eso va a ser lo que va a iniciar la contracción del músculo uterino es decir este efecto excitador de los estrógenos al final del embarazo en sistema nervioso central los estrógenos van a hacer inhibir la neurona de GnRH la neurona de GnRH es una neurona que se encuentra bastante lejos de la eminencia media que no tiene receptores a estrógenos por lo tanto los receptores a estrógenos se encuentran en otras neuronas y estas neuronas son las que van a estimular a la GnRH los estrógenos inhiben a estas neuronas y por este mecanismo indirecto los estrógenos producirían lo que se llama el feedback negativo que es el más importante el básico de los estrógenos ahora hay otro efecto que ya veremos que es el feedback positivo por el que los estrógenos actúan a otro nivel en otras neuronas y esas otras neuronas lo que van a hacer es desinhibir a la GnRH bien aparte de actuar los estrógenos sobre el sistema nervioso haciendo retroalimentación negativa y retroalimentación positiva de la que ya os hablaré actúan también sobre comportamiento sexual y también estimulan aumenta la excitabilidad neuronal un poquito de manera que las personas las mujeres que son epilépticas pues tienen más crisis epilépticas cuando los estrógenos son elevados aunque tienen ese aumento de la excitabilidad curiosamente los estrógenos son protectores de las neuronas es decir hay más neuronas con niveles de estrógenos la siguiente de las hormonas es la progesterona la otra hormona importante y es la hormona que se produce durante la fase de cuerpo lúteo y también se produce muchísimo durante el embarazo va a hacer todo lo contrario que los estrógenos los estrógenos aumentaban la proliferación de las células la progesterona lo que va a hacer es que se diferencien que no proliferen más pero que se diferencien y que secreten y va a hacer que el útero cambie empiecen las glándulas proliferen en la vagina se produzca una secreción de moco espeso los estrógenos producían un moco líquido la progesterona un moco espeso que hace como de tapón bueno esto de que inactiva la 17-beta-hidrosysteoride de deshidrogenasa se produce sobre todo más en el embarazo en el ciclo normal no se le nota mucho y va a disminuir la motilidad del músculo liso es decir que durante el embarazo que va a haber un predominio de la progesterona el músculo liso va a estar quieto del útero y por lo tanto se va a inhibir que se produzca un posible parto o aborto debido a esa contracción del músculo uterino un efecto que tiene a nivel hipotalámico es el aumento de temperatura corporal que este quiere decir que durante la primera si tenemos aquí la menstruación el día 1 del ciclo menstrual y se toma la temperatura basal tomáis por ejemplo una temperatura que se yo dependiendo del termómetro que tengáis pues de 37 grados o de 36 bueno 37 pues cuando llega después de la ovulación no justamente en la ovulación pero al cabo de uno o dos días cuando ya los niveles de progesterona han aumentado un poquito la temperatura corporal aumenta aproximadamente medio grado es decir sería 37,5 aproximadamente ahora para notar esto no es tomar la temperatura en un momento cualquiera del día es la temperatura basal para esto hay que tener el termómetro al lado de la cama levantarte y mover lo mínimo la mano para poner el termómetro porque cualquier movimiento que se haga ya aumenta la temperatura corporal y ya no vais a notar este cambio pequeñito esto es simplemente si tenéis curiosidad pues hacerlo era uno de los sistemas antiguos para como contraceptivo porque el periodo de tiempo en el que había este aumento de temperatura pues era un periodo digamos seguro en el que no habría embarazo durante este tiempo porque es periodo de la fase lútea que es un periodo que está muy inhibido o sea está muy inhibida la producción de LH porque hay simultáneamente estrógenos y progesterona estas son la comparativa de estrógenos y progesterona tanto en trompas útero miometrio glándulas cervicales y vagina y vagina